hola amigos bienvenidos yo soy bowser en esta ocasión voy a demostrarles un poquito de mi información que tengo en el xbox one en el xbox 300 en otra ocasión los voy a mostrar en otro vídeo pero ahí dice un poquito de mi información bueno toda mi información el 6 que ven hasta mero abajo es de que ya tengo 6 años con xbox live aunque se equivocaron en realidad son 7 pero no es la primera vez que microsoft hace eso también otros amigos se equivocaron con los años de suscripción y digo los cinco favoritos juegos bueno los cuatro favoritos juegos de 2015 para mí fue el primero de wager 3, metal gear solid 5, bloodborne y batman arte knight esta es mi foto de fondo me encanta de dead rising 3 mis logros tengo 118 mil 315 en total que es el más alto en el baja california de méxico y aquí tengo mi lista de amigos aquí están los bowser, bowser spirit porque tengo un clan vamos a ver aquí abajo aquí está diesel bowser, ring bowser, ricky bowser, basney bowser también tengo kip bowser pero no lo encuentro no me voy a ver borrado el hijo de la chingada y este aún aquí tengo ahora mis amigos pero también les quiero mostrar mira ryan o ryan también es un youtubero y mis seguidores estos son los que me siguen chasito, felip, feriz, dianarelli, anger, sandrita, smoke el veto, player robbie, junior, me voy a ver este no se han cambiado el nombre chicken flame tampoco los masivos , en veces cuando se suscribas a xbox te regalan un nombre pero lo tenes que cambiar mucha gente no sabe que se puede cambiar gratis por una vez Loredos está conectado también Freddy Apple vamos a nombrar los que tienen nombres Gamertax geniales Heart Shore Golem para mí que es fundamental pero está bueno Leon Kennedy Balsamic Salt Reson Boy Bloody Peach Rulo Mechs Benja Gamer Gato Gilad Naruto Yeah Me encanta Naruto Billy Red Poisoned Birch Crack Allen Sebastian Seven Rabbit Ryota Caballo Loco Ja 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 ja, Ulises Moya Camarada mío Otro día me marcó por teléfono por cierto Hazard Expert Eh, ese lo conozco Goku King Este es Goku Dorian A mi primo Lino Miguel Según él se iba a poner Lino Bowser, pero no se puso Hey, Vortek, ¿qué haces aquí Vortek? ¿Te tengo regalas como amigo o no? No, no te tengo regalas como amigo Ahí está Pobrecito Es un viejito A ver, a ver A ver A ver A ver, un gran rol es esto, primo mío Destructor Este es una exnovia mía Por cierto El SIS El SIS tiene como dos años que no se conecta El recastrador Es un compa mío de Cancún Que le gusta tirar party Pobrecito La superverga, mira El chupacabra Estos tres son hermanos Marcelo Leonardo Y Mauricio Este es mi sobrino de Killer No se conecta El clanojete es más cabrón ¿Cómo por qué se va? Ah, ok, no está conectado Rex Rex fue mi primer amigo en Xbox Live Pero ya lo conozco en persona El negro, el güey Es un nigger Pero es bien buena onda Clancy también Ok, amigos Les quise ver mis capturadoras A ver Vamos a ver este video El chupacabra Y se viene un tiro de esquina Uh, está maniendo contra México Uh, ese fue del chicharito Ese me lo metieron a mí Nada que no pudo tener Me lo metió Me lo metió Eso, eso me lo metió Pero hay una guionta Me lo metió Que me gustó mucho ¿Qué fue esta? ¡Roben! Quiso llorar tanto a México Este puede ser el centro que necesitan ¡Golazo! Ah, de Quantum Break también Este no me tiene problema Que tenga dos Ahí va Me encanta este juego, eh Ah, también El de The Witcher Ah, tiene esa puntita ¡Dale, chupacabra! ¡Dale, chupacabra! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Qué chivas todo eso! ¡Oh! Unas escenas de amor ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Tutis! ¡Lovely tutis! no les puedo mostrar porque yo creo que si me banean de youtube ahora si déjame mostrarles de una vez mis trofeos que tengo acá mis trofeos junto y no lo acabo aquí es una mala juego contra Owen camarada también aquí tengo Quantum Break la agarración por ciento juego de trono agarrar cien por ciento para la One X estoy jugando para la Xbox 360 apenas también cien por ciento Left of Dead Amos es el mejor juego de zombies The Witcher llevo setenta y cinco por ciento después te voy a comprar el nuevo DLC que va a salir Temporada cien por ciento Halo cien por ciento Brothers cien por ciento este lo descargue gratis este me lo regalamos con el FIFA el plan de los zombies Menos que ustedes no lo ha empezado el de el de Xbox 360 Batman Arkham Knight ya no pase la historia pero tiene muchos DLC que hueva Tomb Raider buenísimo este juego este juego me dio un poquito por haberlo pasado Alan Wake uy amo este juego Alan Wake Se lo recomiendo este juego lo pase este juego un pinche juegazo Half-Life 2 fue el mejor juego de la década pasada del 2001 al 2011 fue el que ganó derrotando juegos como Fallout 3 Red Dead Redemption 12-cell jodule 4 en el 2001 Shadow of Monarch también en el One en el Chimbol el world 100% W switches 100% este no puede agarrar el 100% en el Xbox 360 porque esta he echado un un logro pero aquí si lo agarró el 100% en el One 100% Shadow of Rights 100% Bofenstein me encantó estos dos los pasé y me dieron bien poquito de porcentaje, Titanfall también Tarsus 3, Tarsus 1 también los cabe Air Gear Solid Phantom Pain para el 1 y el 3-10 lo pasé dos veces, 95% igual lo mismo no puede dar al último, son como 30 horas por agárselo Alan Wake American Nightmare también costará 100% Deadline 100% Sleeping Dogs lo pasé dos veces, amo Sleeping Dogs Work Judgment Metro Last Night también me encantó Stereotikina no puede acabar nunca, no me enfadó Hitman Absolution también lo cabe Deadpool me faltaron solamente como 3 logros para pagarlo 100% Azure Red también, aunque este juego no es un defecto, tienes que comprar DLC para ver el verdadero final para ver el final Crysis 3 lo cabe Shunbreak original 460 Special War 3 mira Metal Gear Revenge este agarra 100% el Skyrim 4 muy bueno también Assassin's Creed 3 Recepción Resident Evil 4 No Este lo quería acabar, pero no puede Rechallenge Oh, Red Dead Redemption que van a anunciar parte 2 The Darkness 2 Me encantó Este video se me va a hacer bien largo, mira The Witcher 2 Este es mejor Mira The Witcher 2 100% ¿Eh? Entonces vamos ¿Qué ha pasado? Unos chingos acá, mira 2 de 100% Folding ¿Eh? Esto es Ninja, Surf's Up King Kong ¿Verdad? Cuando a 3, le faltaron 3, logros o 4, no me acuerdo Star Heroes Antis Inferno ¿Verdad? Ok, amigos, entonces yo creo que fue todo con el video de hoy Denle like, comente, síganme en Facebook Y en mi página de Facebook también tengo dos Eh, denle like como Majestad Bowser Y también en Instagram como Majestad Bowser, amigos Hasta la próxima Adiós